Vamos a escuchar a la ganadora de este partido, a Jessica Pegula, la número 4 del mundo, a la cabeza número 2. Que no le den más cosas, que no le caben, micrófono, raqueta, va a cargarla. ¿Qué piensas de la comida? ¿Qué piensas de la comida? ¿Qué piensas de la comida? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Estábamos a la comida. Es fantástico estar en unas semifinales aquí en Tokio. Bueno, ¿qué esperas de las siguientes semifinales de Sakari? Yo espero que vaya a ser una gran partida. Bueno, yo estoy feliz con mi partido de hecho, así que veremos a ver qué pasa en el siguiente partido y quién pasará. El focus en lo que tiene que hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues palabras sobre todo para esos inventadores, para esos fans que está feliz de estar aquí y sobre todo delante de todos ellos. Se ha animado con el saponés, tampoco mucho, la verdad, dice que abrigado. Pero ahí está, y las palabras de Fegula, donde ya...